Mi amor, el beso del corazón Me quiero y no me olvido Y no te has ni de tiro Tanto será el destino Tal como un déjà vu A la orilla del mar Sientemos la noción Me damos solo quiero pesarte No sé decirte lo que siento No sé decirte lo que siento Aparece lo que estrellas No sé decirte lo que estrellas Y te vuelvo a ver En que tu venera ya te haría Y no sé por qué No sé por qué Me quiero y no me olvido Y no sé si me tiro Tal vez será el destino Es como me a mí Y no sé por qué No sé si de ti a dejaré O se caeré No sé si de ti a dejaré No sé si de ti a dejaré No sé si de ti a dejaré Pero no sé si de ti a dejaré Es como me a mí No sé si de ti a dejaré Y ya es hora Que negociemos con la bebida Con la demora Que necesito tomar el fuego Que me acalora Y saciarme de ti Cocar el cielo Y vivir con la esperanza Y ya es hora Que terminemos con esta ansia Que nos demora Que necesito de tus caricias Aquí y ahora Y ya es hora De ti Tanto en el otro Para vivir en el otro Todos mis sentidos se borran Quiero derretirme de pasito Cuidado mucho para ti Que tengo manos en ti No me canta el caldo No me mando en privado No te dejas conmigo No te daría por mis labios No te dejes conmigo No te siento Y conmigo Te siento Me enamoro Te he buscado por acá Y apárate cuando dejo de buscarte Y te pones cuando espero Es tan insegura y hay dos fuerzas de cicero De ti yo me enamoro Aunque sé que das mi piano para No me quiero saber dónde te apagas ¿Para qué? Si oigo mañana, amaneciendo que ya No me quiero saber Me enamoro Y sé que das mi piano para No me quiero saber dónde te apagas ¿Para qué? Si oigo mañana, amaneciendo que ya Si oigo mañana, amaneciendo que ya No me quiero saber dónde te apagas No me quiero saber dónde te apagas Pasado en el rayo, vuelvo al cielo, me quedo todavía No piense que te dejo por la felicidad Quiero decirte que no siento que te lloraré No quiero todo lo que ha pasado En el rayo, vuelvo al cielo, me quedo todavía No piense que te dejo por la felicidad La poder es la trinamente que no le doy por ti Siempre quiero vivir en medio de ti Y hoy solo quiero el río Que me contaba las horas de que no voy a morir Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir Quedarte esperando en mi portal Sentado en el vuelo sin pensar Que puedes contar conmigo La verdadita, echarte de ver hacia la paz Perdona mi tiempo y te vas No siento que quiero verte Seguiría arriba y yo ¡Vamos a la paz Quedarte en mi tierra por Madrid No sé que te quedas sin dormir La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir Que me quedas pegando en mi portal Sentado en el vuelo sin pensar Que puedes contar conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa palma! ¡Más fuerte con los viejos! ¡Esa palma! ¡Arriba! ¡Esa palma! ¡Esa de la grada también! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!